Ante todos ustedes, Guijuelo, un municipio con algo más de 5.000 habitantes, conocido mundialmente por esto, sus jamones. Pero esta semana su ingente industria chacinera va a quedar eclipsada por el duelo copero entre su equipo y el Atlético de Madrid. Quique Rollo y Antonio Pino, dos figuras del Guijuelo, conocen la importancia de la cita para promocionar la localidad jamonera. El partido de la ilusión, que es lo que le digo yo, de la ilusión de un pueblo, de un club. Va a ser muy bonito jugar ante tanto público, porque yo nunca lo había hecho y esperemos estar a la altura en ese partido. Todo comenzaba aquí, en Navarra. El Guijuelo protagonizaba una remontada en la prórroga ante el cirbonero en la anterior ronda de Copa. Ni recuerdo hacia dónde corrí, pero había mis compañeros con la cara esa de ilusión. Nos abrazamos todos, mucho ya la onda de alegría, de emoción y estaba el sueño hecho realidad. Después llegaba el premio gordo en el sorteo. Para muchos de estos futbolistas, medirse al Atlético será una oportunidad única de codearse con la élite. Pones lo difícil y no da la eliminatoria por perdida. En un partido a 90 minutos, yo creo que hoy en día en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Rollo conoce en profundidad al principal peligro rojiblanco. El portero coincidió con Griezmann en las categorías inferiores de la Real Sociedad. A Pino le aguarda una tarea hercúlea, marcar algún gol en el elmántico al subcampeón de Europa. Intentar rendir a tope, disfrutar. Será muy bonito para recordar toda la vida. En el equipo ya están listos para saborear una noche histórica. Atlético, aquí nos espera Guijuelo. Un equipo con denominación de origen.